Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti, reinaremos contigo, en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido, tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Tú eres el camino, tú eres la esperanza, hermano entre los pobres, amén, aleluya. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes, vamos hacia ti. Gracias por ver el video.